Este se cae en un empate, un empate que no deja nada, nada, contentos a ninguno de los dos rodillas. Así, así es como lo mencionan, no estamos contentos, pero yo sé, yo sé que falta poquito lo que está haciendo el chino, va por esa máscara de Supernova. No sé qué espera, no sé por qué no firma, pero para de tener miedo. Has buscado, Tromba Segundo, a Supernova, desde que, desde el final ya no se pudo dar esa gran facción misionera que muchos hablaban. Así es, no se pudo dar, pero ahora ya vieron, como bien lo dices, yo lo he seguido durante mucho tiempo, pero ahora di una vuelta esto. Y ahora el tejano fue el que abrió la boca además y dice que máscara y cabellera contra máscaras. Nosotros decimos sí, ahora que acerte lo que dijo el tejano y no va, si ya lo dijo, ahora que acerte, que no vaya a salir con que siempre no o cualquier cosa. Nosotros estamos más que puestos. ¿Pone la decisión de su lado? Como lo menciona mi hermano, no, habla mucho el tejano, pero esperemos, esperemos y firme. Habla mucho, habla mucho, pero aquí estamos señores, los hermanos Tromba, estamos dispuestos a ocuparnos las máscaras, con quien sea. Esa rivalidad que nos la llevan de años, desde Arena Naucalpa hasta la comunidad. Sí, muchos años ya, una rivalidad totalmente naturalita. Ya lo vieron, después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar y siguen las mismas luchas duras. Y lo entiendo, recordemos que hace, hace unos años, yo lo mandé al hospital. Así lo estás mandando. Y fíjate otra vez, si recuerdo por ahí en una lesión, hace muchos años donde lo dejé caer con la rodilla. Y vean, grábelo, grábelo. Fíjense cómo lo grabamos. Por eso, güey, por eso. Y no se ha quedado peor, por eso, ¿qué? Por eso, por eso, el problema era de arriba, ¿no? Así ponen los dos putos, dos solos, ¿no? Oigan aquí solo, gente. Oigan aquí solo, échale, échale, échale. Y así van a grabar, hermanos. Y así van a grabar, hermanos.